La cultura es, sin lugar a dudas, un gran lugar para el desarrollo de la sociedad, el virtud que simboliza la creatividad del ser humano en el tiempo que vemos aquel en el arte. El arte, a través de sus variadas y ricas manifestaciones, no sólo contribuye a formular la cultura, sino que agradece y sublime el espíritu de aquellos que pueden estimar. En ese sentido, la fotografía, como representación gráfica de las bellas artes, despienta en las personas los sentimientos de apreciación, admiración, gozo y evocación de lo que su doctor ha conseguido desde su pensamiento, captado y construido a través de la propia técnica y que, generalmente, desea de parte. Las diputadas y diputados de la 62ª Alimentatura, el final de este Congreso de Estado de Guanajuato, somos conscientes y hemos logrado siempre con el apoyo, colaboración y compromiso con la producción y difusión del arte, en la inteligencia de que valoramos altamente su importancia y fundamental aporte a la sociedad. El ingeniero Valdonio Rico, el señor Valdonio Guzmán, nos expone a partir de este acto y hasta el día, domingo 31 de agosto próximo, una serie de fotografías mismas, como él ha dicho, son producto de oportunados momentos que quedaron plasmados en imágenes. Y lo dije, está en la sociedad tan suya de llevar la cámara a todos lados, pero que ahora, tan armadamente, nos compara. Se trata de objetivos captados en el paso de Nesquihuana, Sierra Real de Catorce, Ejido de las Margaritas, Cuexalán, Ipecali, Palenque, Bucerías y Puerto Vallarta, entre otros, y que constituyen expresiones de la naturaleza y de la ser humano, plenas de riqueza y de su reacción. El Congreso del Estado de Guanajuato, sus diputadas y diputados, tenemos con mucho grado la presión de poder compartir el fruto del esfuerzo y creatividad de la reunión Antonio Víctor Echabuño-Rumán, mismo que nos permitirá a los presentes y público que se cubren en este patio y disfrutad de su arte y difusión de los proyectos.